Sus manos de ayer, caricia del campo y el tiempo, el tiempo en su piel, barrancos sin agua y ríos de miel. Y su olor se perderá, se esconderá como cueva que da el mar. El soplo que aliza lo abrupto, el aire no es mío ni es tuyo en tierra y en tierra quedará. Todo lo que caiga, si hay una palabra, se gana, se gana. Del agua, bajo el yugo que labra, del agua renas, del amor se hace a golpe y canto de chacarera. No olvidar que nadie es libre sin el pan. Besos que duermen los vientos, rampiando conectar al hambre. Levante de cansados los cuerpos, que acabe cayendo la tarde. Y que acabe cayendo la tarde. De las aguas que nos hacen, caer en gotas cristalinas. No se vio un brotar tan fuerte, al sabor de una salina. Y al sabor de una salina. Mírame como baila, baila como respira. Escazo sobre cristales, en los mares de los mares. Canto de sol y de cuna, canto de cura y llama. Un candel que se apaga, sombra de danza olvidada. Olvidada. Mírame como baila, baila como baila el fuego. Fuego que mata el frío, el mismo que cava por dentro. Canto de sol y de cuna, canto de cura y llama. Un candel que se apaga, sombra de danza olvidada. 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 Oh, 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 oh. Sombra de danza olvidada. Olvidada. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.